Visión Global Radio le invita a realizar un recorrido en el que descubrirás a nuestro maravilloso Dios. Mediante reflexiones que te llenarán de aliento para enfrentar tus desafíos cotidianos. Prepárate para compartir con nuestro maravilloso Dios la eternidad. Y ahora con ustedes, el profesor Rolando Espinosa con el tema. Hola amigo oyente, la meditación de hoy se titula Tus Huellas, Mis Huellas. Deuteronomio 6, 6 y 7 nos dice Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. He leído que en las afueras de la ciudad del Cabo, Sudáfrica, hay un parque nacional con un aviso para el público que dice Esta es tu herencia, no saque nada excepto fotografías, no deje nada salvo sus huellas. No deje nada salvo sus huellas, no es esto precisamente lo que ocurrirá cuando dejemos este mundo. Nada podremos sacar de él cuando partamos y solo dejaremos nuestras huellas. ¿Qué dirán de nosotros esas huellas? ¿Serán como escribe Ernie Larson y Carol Larson, para gloria o para vergüenza? Estas preguntas me hicieron pensar en mis huellas, las que dejaré en las vidas de las personas más cercanas a mí, especialmente mis hijos. ¿Cómo me recordarán ellos? Sí, como dice Helen White, los padres deben considerar que están en el lugar de Dios para sus hijos. ¿Cuán bien o mal he representado a Dios ante ellos? ¿Habré presentado ante ellos algo de la compasión de Dios y de su fidelidad y de su ternura y bondad? Si eres padre o madre, hoy es un buen día para pedirle a Dios que te capacite por medio de su santo espíritu para representarlo bien ante tus hijos. No hay una obra más importante que esta, porque como bien lo dice el mismo libro, la obra de santificación comienza en el hogar, y quienes son cristianos en el hogar serán también cristianos en la iglesia y en el mundo. Papá, mamá, no hay un honor más grande conferido a los mortales que ser representantes de Dios ante nuestros hijos. De hecho, se nos dice que la madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. Nada podremos sacar de este mundo y nada dejaremos, excepto nuestras huellas. Que esas huellas glorifiquen el nombre de Dios en la vida de nuestros hijos y de todo aquel con quien nos relacionamos a nuestro paso por este mundo. Padre bendito, ayúdame a entender que el que sea santo en el cielo debe primero ser santo en la tierra. Ayúdame a representarte bien, hoy y siempre, comenzando en mi propio hogar. Nuestro maravilloso Dios fue presentado con el mayor objetivo, que usted conozca al Dios vivo que está cerca de ti, para fortalecerte y brindarte su perdón al entregar a su Hijo por nosotros. Amén. Amén. Amén.